Un día en la avenida San Martín, una señora en blusita y pantalones. Doña Elena, en bicicleta. Mirá el recuerdo que yo tengo de Doña Elena, el primero. Mamadilla. ¿Qué pasó, mingo? Me acuerdo patente de haber dicho, bueno, nos tenemos que poner a trabajar, porque para hacer la provincialización hace falta una constitución. Estamos realmente muy emocionados, muy contentos de haber podido presentar esta película con una sala llena. Pero bueno, no solo eso, sino también con una enorme cantidad de familiares de Doña Elena Rubio Mingorance. Muchos han viajado de Buenos Aires para acá. Así que, bueno, y poder presentarla junto con las autoridades del gobierno provincial, que nos dio una mano muy importante. Lo mismo también el vicegobernador, porque también nos dio una mano la legislatura. Y también, bueno, dirigentes del Banco de Tierra del Fuego que también han colaborado. Gracias al apoyo de esas tres instituciones es que pudimos concretarla, la película. Bueno, esto, el Rompehielos es un medio digital que también funciona de productora. Esta es nuestra segunda producción que hacemos con el equipo del Rompehielos. Bueno, tenemos muchas ideas más y este es, bueno, nuestras intenciones son estas justamente, la de tratar de colaborar en todo aquello que ayude a generar arraigo, a colaborar con la construcción de la identidad cultural fueguina. Es un poco nuestra tarea y disfrutamos mucho de hacerlo. Así que, bueno, esperamos que en el poco tiempo vamos a hacer más producciones como esta. En realidad, más que de mi madre, es la carrera que hizo ella y lo que representó para la provincia y sobre todo para la zona de Río Grande, la zona norte, que muchas veces añoramos sentirnos identificados con algo. Y este fue un caso donde toda la historia de mi madre fue en Río Grande. Salvo la constitución que se hizo en Ushuaia, pero bueno, muy, muy emotivo por el tema de que todos los antiguos pobladores de Río Grande se ven identificados por uno u otro tema. Recordamos siempre la forma de participar y ayudar a emprender a cualquier tipo de organización, bomberos, mujeres fueguinas, lo que venga. Ella se ponía ahí a ayudar y a encaminar en lo que pueda. Y bueno, eso hace a los antiguos pobladores que tenían que ser emprendedores porque acá no había nada, no había nada. Entonces tenían que ser emprendedores para poder ir consiguiendo todo lo que se necesita para vivir acá. Pero bueno, hoy la historia es bastante diferente, ha cambiado muchísimo en 30 años, gracias a Dios. Bueno, ahí está reflejada la historia en la película, el documental. Qué importancia tiene para nosotros la ley 19.40 y qué importancia se ve desde otro punto de vista que no entienden, ven una ley de promoción y nada más.